El alba mi amigo del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí. Hola amigos, de nuevo con ustedes en un nuevo programa de ganaderos en su hábitat. Hoy estamos en una de las tres villas pasiegas, en concreto en la Vega de Paz. La mañana cargada de niebla, pero yo creo que el sol va a poder con ello. Todavía estamos en agosto, el sol tiene fuerza y creo que en pocos minutos vamos a poder tomar imágenes de esta finca donde nos encontramos, que tiene unas vistas impresionantes. Junto a nosotros, Andrés. Andrés, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a hacer un reportaje con este ganadero, que tiene sus vacas aquí, en estas laderas, muy cerca a Castro Balnera, muy cerca de la Braguía. Luego nos comentará cómo se llama esta finca. ¿Tipo de ganado que tenemos aquí, Andrés? Aquí hay algunas vacas que quedan limosinas, con casinas. Hay más vacas, pero las otras vacas están más lejos, están en otra finca. Hay vacas charolesas con crías y hay un toro francés, que hoy no los podemos ver porque están lejos de aquí y tenemos que ir andando. ¿Un toro francés de qué raza? Un toro francés, Obrac. Es un ovillo con dos años, da crías muy guapas, que son las primeras crías que han nacido este año y tiene dos años. Esa raza como que no abunda mucho, yo por lo menos no he oído hablar de ella. Aquí en Cantabria, ¿no? No, en Cantabria no, casi las hay. Puede haber alguno, pudiera ser que haya. Hay muchas que las llevan de la parte de Mena, que las han traído a Mena, de Francia, y las llevan para cubrir las casinas que cruzan muy bien. Que, por lo que me estás contando, tienes dos o tres razas, limosinas, tienes... Hay limosinas, charolesas y casinas, y que parte de ellas las quiero quitar porque son del hijo y las quiere quitar. Quiere meter otra raza de vacas que sean más grandes porque ahora ya no las echamos al monte. Las tenemos en las fincas y tienen comida de sobre y quiere poner vacas de más cuerpo y que se hagan primero las crías porque estas vacas de aquí, ligeras, tardan las crías en hacerse bastante tiempo. Me has dicho que tienes limosina, la limosina es de cuerpo, se pone kilos en seguida, ¿no? Sí, pero son un poco ligeras y se las tengo que cuidar yo que él está trabajando y quiere meter otra raza que ya tiene cuatro de otra raza que son vacas más de hacerse primero, más grandes, más fuertes, y para las fincas van mejor las otras vacas. Son más dóciles, son vacas que las llamas vienen a uno y se manejan mejor que las limosinas. Y me estás hablando de las charolesas. Charolesas tiene cuatro y quiere poner más. Está mirando ahora por el País Vasco que quiere quitar las que tiene aquí de color y traer charolesas. ¿Cómo está el tema del agua, la sequía? Pues la sequía ahora mismo en este momento está prácticamente no del todo, pero agotado por aquí para arriba, por estos barrios de acá arriba, el 70%. Los que no se han agotado, si así que no llueve pronto, se agotan. Entonces habrá que cambiar las vacas a algún sitio donde tengas posibilidad de que en alguna finca tenga agua. Y habrá que llevarlas allí porque yo mismo aquí donde las tengo ahora, anda justo, 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 y hay solo ocho novillas aquí en una finca, justo tienen agua. Y no hay donde ponerles agua aquí porque está todo agotado. Y el tema de la hierba, ¿ha sido buena temporada? ¿Se ha cosechado bastante cantidad de hierba? No, porque este año hubo poca hierba y luego al principio hace un buen tiempo y lo poco que había se recogió y luego pues sí ha habido comida de papacer y eso sí, pero se ha secado, se ha quedado muy duro y en total que ahora no andan tampoco ya muy bien porque está ya malo pasado y muy duro. Que ahora en el verano, para vosotros, para la zona pasiega donde nos encontramos ahora mismo, en el verano, bien, tenéis las vacas sueltas por los prados, venís a verlas de vez en cuando, pero lo duro es en el invierno, que no tenéis una estabulación grande, que las tenéis en cuadras, en las cuadras de toda la vida, ¿no? No hay estabulaciones grandes, son cabañas y luego los camiones, si compras un camión de comida tampoco llega el camión a la casa, hay que transportarlo en caballerías y de mala manera porque no hay aquí parte de la gente, hay gente que tiene alguna nave, pero parte de la gente se dedica a fardos pequeños y cosas, sale muy caro y no interesa funcionar eso porque eso a mano ya no se puede hacer, no hay quien lo haga. Y además mudando constantemente porque terminas la hierba en una cabaña, a otra y a otra. Todo el verano hay que estar así, se recoge lo que haya en una finca, se va a la otra y a la otra, muchas fincas, hay que hacerlo, parte de ellas, a mano. Entonces las fincas que hay que hacerlo a mano la gente no lo quiere hacer. Lo pase con las vacas en verano y luego lo deja así porque no, porque hay que cegarlo a mano y llevarlo a rastres con una yegua o cualquier cosa y eso da mucho que hacer y rinde muy poco. Y ya lo último, antes de que vayamos a ver las vacas, que tampoco tenemos mucha prisa porque la niebla sube, baja y si está metida como está ahora mismo casi que no vamos a ver las vacas. Entonces tú que eres de aquí, que te has criado aquí en el barrio este de Rocabao, en la zona de Pandillo, y has vivido toda tu vida aquí, de cabaña en cabaña como me cuentas, de barrio en barrio, y así ha vivido toda la gente. ¿Qué crees que va a ocurrir con esto? Porque la gente joven quiere ya una nave, quiere maquinaria, aquí la maquinaria en el 90% de las fincas no entra. ¿Qué va a ocurrir con todas estas cabañas que están en todas estas laderas? Pues tiene, de momento tiene imencia, de perdido ahora mismo ya hay muchas fincas abandonadas, muchas. Y de perdido ya la gente no viene más que a pastear con las vacas y las fincas si no se ciegan y no se limpian, se tiran a hacer monte en 4, 5, 6 años, las fincas se hacen monte, se hacen como sierra, después ni valen para alquilarlas, ni se pueden alquilar, ni las quiere nadie, ni nada, muchas fincas se están perdiendo ya. O sea que el futuro de esta zona pasiega es muy oscuro, ¿no? No, pues es que aquí ya no hay gente, ya chavales aquí no paran, y no hay gente, la gente de aquí, el que queda ya tiene mucha edad y no puede con ello. Y los chavales pequeños, pues muchos ni lo entienden, ni quieren y se marchan todos para otras partes. En total que las fincas aquí quedan prácticamente abandonadas. Viene alguno, mete vacas de color, lo pasen un poco y se marchan y vuelven, las cambian a otros sitios y así va. Pero va todo, está yendo todo para atrás. Pues Andrés, si nos deja la niebla, bueno, nos tiene que dejar, vamos a esperar. Vamos a coger unas imágenes de esas vacas y nos comentas también cuáles son las que tiene tu hijo en venta, porque a lo mejor hay alguien que ve este programa que le interesan y se pone en contacto contigo aquí en la Vega de Paz. Aquí precisamente, aquí hay unas crías con ocho novillas que son guapas, unas están para parir, otras están paridas. Tienen crías, hay novillas buenas y es ganado bueno que lo he tenido yo para mí, pero ahora he decidido que son de él de... De cambiar a la otra raza. De cambiar a otra raza de vacas que a él le gustan más y a mí como no vivo de ellas, a mí me da igual. Entonces me ha dicho que si las podía vender, que las vendía, que iba a traer unas vacas de otra raza. Pues nada, vamos a aprovechar que ahora parece que se... Yo desde aquí estoy viendo la Vega un poco. Vamos a aprovechar a ver si se quita la niebla, como digo, y podemos hacer este reportaje en este lugar tan bonito. ¿Cómo se llama? ¿Dónde estamos? Sal de Medio. En Sal de Medio. En Sal de Medio. Así que nada, vamos a coger la cámara y vamos a seguir a Andrés. Bueno, pues se está levantando un poco la niebla. Andrés, ¿qué es lo que tenemos ahí abajo, en el fondo del valle? Esa es Vega de Paz y la carretera que sube a Pandillo y a Recovado. Ahí tenemos de fondo, aunque con mucha bruma todavía, porque la niebla no se ha quitado del todo. No, pues se va a quitar, que está saliendo el sur. Y ahí tenemos la carretera que sube a Rocavado. Y a Pandillo. Y a Pandillo. Bueno, pues aquí tenemos a Andrés ya, camino de su finca. Que qué pena, qué pena la niebla. Venga, se está llamando. Y aquí abajo tenemos ya la cabaña. Venga, 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 venga. Una buena escarcha. Ahí se ve en las telas de araña. Y ahí tenemos de fondo las vacas. que comienzan a acudir a su llamada. Ahí podemos observar una cabaña pasiega y de fondo otra ya sin tejado. ¡Venga, cabaña! ¡Ven, ven, ven, ven! Ahí tenemos la primera, una casina. Son dos casinas, una tudanca y una limusina. Una tudanca que le faltan los cuernos. Sí. Tiene un ternero que tiene 15 y 10. Están para vender. Para vender, para quitar. Ahí tenemos a Andrés que va a tratar de engañarlas con un poco de hierba para ver si vienen. Bueno, ahí tenemos que las ha tirado aquí unos puñados de hierba. ¡Ven, ven, Cuba, ven! ¡Ven arriba, ven! ¡Ven acá, ven, Tomá! ¡Ven arriba! Bueno, pues él quería que se acercaran a nosotros para coger la recerca con esa hierba que las echaba en el suelo, tratar de engañarlas, pero de momento parece que éstas no han entrado en el engaño. Así que tenemos arriba ya las casinas. Aunque la finca tiene pasto, les gusta comer algo seco. ¡Ven arriba! Bueno, ya las tenemos todos ahí agrupándose. Enseguida aparecerá Andrés que ha tenido que bajar a la punta de abajo de la finca para moverlas para arriba para que nos hable un poco de ellas. Las casinas esas cuáles son, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ahora que ya las tenemos todas aquí, Andrés, háblame un poco de ellas. Mira. Y háblame qué es lo que vas a dejar de esto y qué es lo que queréis quitar. No, esto es que hay aquí parte, al no ser esta novilla chiquitina que hay aquí del año pasado, esta limosina, esa la quiere dejar. Sí. Pero esta novilla de aquí es de segundo parto con esa ternera. Esa ternera tiene un mes o un mes y medio. Sí. Y esa la quiere quitar. La va que es la ternera. La novilla tiene cuatro años, es de segundo parto, ha parido dos terneras y tiene una ternera ahora como de mes y medio más o menos. Está todavía sin cruzalar. Y esta no me importaría quitarla, esta la quiere quitar, esta está preñada, es de segundo parto. Sí. Esta novilla primera tiene tres años hechos de ahora y va para segunda cría. La novilla que está al lado parece ser que no la quiere vender. Las otras las quiere vender todas. Las casinas también. Las casinas las quiere vender todas. Y esta ternera que hay aquí que es de toro, de vaca casina y de toro limosín. Esa también la quiere vender. O sea que aquí no habría más que una que no se venda. Ahí han entrado dos para el corral. Dos vacas. Esa es una vaca muy buena, esa la compré de chiquitina, en Burgos. Esta de la izquierda vamos a ver. Sí, damos buenas crías y es muy bonita. No la había que sube vender el hombre, pero ahora quiere cambiar de raza de vacas y dice que si hay que cambiar, pues que hay que venderla también. Bueno, esta de atrás también tenéis intención de quitarla. La grande sí. Esta que estoy cogiendo ahora. Esta tiene tres años, ya parió una vez y está preñada de tres o cuatro meses. ¿Y la del campano la que no quiere quitar? La del campano la quiere quitar porque tiene año y medio y creo que está preñada porque ya hace barriga y descuelga el cachorro. Bueno, a ver qué da cuando para. Son de la misma cuadra. Esas dos nubillas son de la misma cuadra. Y la casina, háblame un poco de la casina. La casina esa hay que quitarla, esa y las casinas hay que quitarlas todas. Hay esa del cencerro que no pare nunca. Esa va a ir para carne. ¿Esta? Sí, las otras hay dos preñadas de más o menos de cuatro o cinco meses. La que está arriba junto al bidón. Sí, esa está preñada de cuatro o cinco meses del toro ubrac, que es el padre de esta ternera que hay aquí con esta madre. Tengo ganas de ver una cría de ubrac, que es que no la conozco. Aquí hay una ternera del ubrac. ¿La que está con la casina? Sí, acérquete a ella, que es el del ubrac. Ternera del ubrac. ¿Y esta la vais a criar, esta ternera? No, si se pueden vender juntas, no. Si no, habrá que criarla, pero si se pueden vender las vacas, no. Esa ternera anda con tener un mes. Y esa es del ubrac. O sea, se la vendería y está bien junto a la madre. Con la madre. Porque es muy chiquitina, para quitarla sola no se puede... Hay que venderla con la madre. La madre es doce y es muy criadora. Son ovillas de segunda cría que con tres años y medio ya parieron el año pasado. ¿Al monte le has sueltas algo, Andrés? Otros años sí, otros años siempre han estado en el monte. Y este año también han estado, en verano han estado en el monte. Allá arriba, en otra finca que es más arriba. Han estado todas estas en el monte. Que han bajado hace cuatro o cinco días. Han bajado que de la otra finca que estaban en el monte han bajado aquí. Aquí tenemos otra casina. Y aquí tenemos la tudanca. Y esta cría que es hija del ubrac también. ¿El ubrac y la tudanca? El ubrac y la tudanca. Este terreno tiene una semana. Hijo del ubrac. Esta novilla que va aquí para arriba. ¿La casina? La casina ha parido dos veces y está para parir de cuatro o cinco meses. Del ubrac también. Es muy buena, muy criadora y muy dócil. La vacina cría muy bien y da muy buenas crías esa vaca. Esa casina tiene ahora cuatro años. ¿Esta última o la de...? La del medio, la del medio. A la del medio, sí, la que está. Ahí, ahí, bonita, ahí. Toma. Ese que voltea ahora. Sí, sí, sí. Esa ha parido dos veces y está para parir. Va para cuatro años, ha hecho cuatro años ahora en la primavera. Y va para tres crías. Y esto, claro, ¿te gustaría que veniera alguien y te lo comprara todo? Mejor que una vaca ahora a dos mañana. Sí, porque como hay que sanearlas, están saneadas ya hace poco, pero ahora al venderlas se ha pasado la campaña de un mes y en caso de venderlas hay que volverlas a sanear. Y aquella ternera de allá, la... Aquella ternera de allá también quería quitarla. ¿La que está encima de la vaca? Sí. La última de arriba. Sí, la de allá. Es hija de esta vaca, de esta que baja aquí y de todo el limusín. Esa ternera ya tiene cinco o seis meses. Es hija de esa casina. Y esa casina está preñada de cuatro o cinco meses. De los braques, porque la nubilla es de limusín. Esta que baja, ¿tiene ahí en la nariz un arigón? Sí, eso es porque suele mamar, de chiquitina mamaba a las otras vacas. Sí. Para que no las mame. Esa me has dicho que es hija de la casina y de limusín. Es hija de la casina que ha tirado para abajo y de todo el limusín. Se hace buena, es buena nubilla, pero... ¿Qué tiempo tiene? Esa nubilla tendrá cinco o seis meses. Siete, igual tiene siete meses esa nubilla. Andrés, ¿cómo fue un pasiego de pura cepa como tú? Que siempre habéis tenido hace muchos años la pasiega, luego la frisona. ¿Cómo fue meterte con ganado de carne y con estas razas? Bueno, con estas vacas llevo yo ya más de 25 años. ¿Ah, sí? Sí, pero antes tenía mestizo, tenía charoleses, tenía de otras... Había muchas mestizas, llegué a tener como unas 20 charolesas, limusines también había algunas, y cuando las vacas locas las vendí todas juntas. Oye, pero tú de chaval te has criado por aquí, por todos estos cabañas... Yo me crié aquí hasta que fui a la mili con 18 años, y después vine y duré aquí tres o cuatro años y marché para afuera. ¿Y en aquellos años lo que teníais era pintas o... Sí, cuando yo estaba aquí con mis padres eran pintas. ¿Pintas? Pintas. ¿Y oye, por qué quitaste las pintas? ¿Porque os obligaban a poner salas de ordeño y por todo? Pues porque las pintas aquí estaban muy mal, tenían que estar en cabañas y había que llevar la leche de aquí a la carretera, y había a lo mejor una hora o de camino con una yegua o más, y no, esto no estaba en condiciones de tener vacas de esas. Además, pues como tienes que estar todo el día encima de ellas, tampoco interesaba mucho tenerlas. Que perdió ahora también las están quitando. Sí, y el que las tiene ahora aquí las tiene hasta que se ponen de parto y las vende, ¿no? Sí, hasta que más o menos la gente las cría de pequeñas y de primerizas o de segundo parto, las venden que no venden leche. Aquí ya no viene ni el camión a recogerlo. Oye, en lo que es toda la Villa Pasiega, de la Beca de Paz, no hay nadie que produzca leche. Sí, hay un chico en el pueblo que tiene una granja, lo que no sé es qué empresa viene a cogerselo, pero... Pero vamos, que todavía hay uno que se dedica a... Hay uno con una granja de vacas para vender leche a la fábrica y viene un camión a recogerlo, pero ya otra gente los han despidido, no quieren ir por las casas ni... Y todo aquello de hace años, cuando tú eras un chaval, de bajarlo con burros y ollas a la carretera, eso se acabó. No existe, ya no existe. Eso se acabó. No, nadie, además que ya ordeña, ya te digo, que en el pueblo habrá dos o tres chavales que ordeñan cuatro o seis vacas y el chico ese que vende la leche a la fábrica, no hay más. Y de perdida, ya te digo, que los camiones le avisaron que no a dos o tres que le daban a lo mejor cien o doscientos litros al camión, que no se lo llevaban y ya no lo... Oye Andrés, y bueno, pues una vez que decidiste exponer vaca de carne, ¿cómo fue? ¿Ir hasta Asturias a comprar la casina? ¿Por qué la casina? La casina la traje de Asturias porque las echaba al monte y tenía unas fincas que estaban muy en alto y en veces pues no es, el terreno es malo, una vaca normal se espeña muy fácil. Y la casina es una vaca que se agarra muy bien, es una vaca dócil, pero se agarra muy bien. ¿A las cuestas? Sí, se agarra muy bien en las peñas y eso y normalmente si se sale de la finca, marcha por las peñas y vuelve a la finca y es una vaca que no se cae fácil. Y se trajeron por eso. ¿Las has visto en sitios muy complicados? Las he visto en sitios que se tienen que acostar en el suelo para poder enganchar las patas para salir de la peña arriba que si no se desvuelven para atrás. ¿Y otra vaca no hace eso? Otra vaca en cuanto no se resbala, que cae al suelo, ya no hace tiro de la vantage, se deja marchar abajo. Y estas son vacas que son muy inteligentes para eso, es más inteligente la casina para lugares peligrosos que las tuancas. Es una vaca muy inteligente para andar en lo malo, sabe dónde se puede caer y cuida mucho para poder salir. ¿Y ese fue el motivo que tú empezaste con ellas? Porque en un principio las soltabas al monte a sitios peligrosos. Sí, de perdido en el monte han estado hasta hace cuatro días, todos los años van a los montes, ya montes muy peligrosos. Con piedras, con torcas, con arroyos, con cosas de que cualquier vaca normal se puede espeñar a la mínima. Y estas han ido muy bien para criar, para coger cría y para todo, porque en mi casa han pintado muy bien. Yo las traje de novillas pequeñas de, pues tenían seis, ocho, diez meses, y han pintado muy bien. Cogen muy bien el toro, crían muy bien, paren solas siempre, amamantan solas, van muy bien. Pero ahora el hijo se le ha caprichado de poner otras vacas y como es el que las funciona y las tiene, que yo no tengo vacas, pues quiere las otras y quiere quitar esto. Y yo digo, bueno, a mí me da igual, que traigas unas que otras. Lo que deba es que tengas unas vacas para que limpias las fincas, para que las coman. Oye, Andrés, y estas fincas hace años, cuando tú eras un chaval, todo esto lo abonabais con caballerizas, con el burro. Sí, entonces se arrastraba, se arrastraba con un carrozo de unas tablas que hacían los dueños del monte, y se arrastraba para abajo y se... Se esparcía. Sí, y se esparcía y se abonaba. Lo que pasa es que aquí antiguamente estas fincas se cegaban con un dalle y luego se subía la hierba de contrabajo la finca a la cabaña en una velorte que le llamaban, lo subía el dueño encima a él. Sí, sí, sí. Al principio, y ya después empezaron a arrastrarlo con las yeguas, y las yeguas lo suben perfectamente, arrastran, le echas a una yegua lo que ella pueda arrastrar y te lo subía a la cabaña. Yo aquí con un tractor, cuando lo cegaba para seco, bajaba el tractor abajo a la finca y lo echaba en una trapa que le llaman aquí y me lo subía a casa. Y otras veces lo hago bolas, viene el tractor aquí, lo ciego, lo atropo y lo hago bolas, y suben las bolas aquí, en el invierno están ahí, que tienen ahí una pequeña nave para comer. Lo que pasa es que yo ya tengo muchos años y cuando nieva mucho cuesta subir, que aquí estoy yo un metro, un metro veinticinco centímetros de nieve, hace cuatro años. Y me veía mal para subir, pero como estaban las vacas aquí, tenía que subir. Y que lo de abonarlo ahora ya nada, ¿no? Eso de... No, abonar ahora ya hace un poco de basura y es basura seco, se lo he hecho atrás a rastras, al tractor en una trapa, y baja seis, ocho, diez pilas al tractor a rastras, y lo tiendo yo ahí, y lo he hecho. En primavera es un mineral y ya está. Y es lo que quiero, que el hijo tenga alguna vaca para que pascan las fincas, porque estas fincas las he comprado yo. ¿Y si ya no se ciegan y tampoco se pasen en dos años? Pues nada, cuando yo no esté, el hijo tampoco va a estar, vendrá algún vecino si quiere, las pasará cuatro años hasta que se cierren, se hagan monte, y después nada, pues monte para los corzos y los jabalines, otra cosa no hay. Porque aquí hay, pegada la mía ahí por delante, hay otra finca allá, que era de una señora que yo me crié cerca de ella, era una vecina, y aquella mujer falleció y la finca nadie ha venido a ella, ya se ha hecho monte, ya está tapada de monte. Andrés, antes en la entrada de este reportaje también hablábamos que estas cabañas las queda poco futuro también. Sí, porque tienen muchos años y se caen, necesitan de vez en cuando, necesitan, hay que ponerles vigas y cosas de esas y que no caigan goteras, y el que no sepa hacerlo y lo haga él, pues se hunde. Es que los tejados esos, con esas lajas tan grandes, eso será muy complicado de ponerlo y que no haga gotera, ¿no? No, el que sabe, no, yo no había hecho nunca y el año pasado tejé aquella y no, aquella que hay allí, tejé una aquí y no caen goteras. De mi capa arriba por los dos lados. Esta la tejaste, bueno, la tejaste quiere decir que la reparaste. Sí, se techo, aquí le llaman techala. Y no es complicado colocar estas lastras. No, no, pudiendo uno manejarse no es. Y supiendo que te enseñen cómo se colocan las lastras, lo que pasa es que yo lo hice deprisa, y estaba recién operado, me habían operado de una hernia y a los 4 o 5 días subí esas lastras del suelo, por encima de unas tablas y las puse ahí, no caen goteras adentro. Lo que pasa es que esa cabaña la compré yo hace dos o tres años y es muy vieja. Es muy vieja. Bueno, veo la cabaña paseca y veo aquí un agregado. Andrés, este lo has hecho tú. Este lo hemos hecho un hermano y yo, lo hicimos para hacer una especie de un comedero. Aquí comen las vacas y se echa la comida aquí adentro. Y si suponer que mañana sabes que no puedes venir, puedes echar para dos o tres días, que las vacas no lo desperdician, no pueden pasar adentro. Aquí se les orgulló cuando nieva y no puedo venir, les he hecho comida del día que vengo para dos o tres días. Y aquí comen, beben agua aquí en un bidón, y luego aquí entran adentro a la cuadra y duermen a granel, porque la cuadra es una placa de cemento de toda. No tiene pisebres ni nada. Se arrancó todo y se ha hecho una placa de cemento para que las vacas entran y duermen, y salen aquí, comen, y aquí se la pasan cuando hay nieve, cuando llueve mucho, se cierran aquí y de aquí no marchan. Bueno, estoy viendo, Andrés, que estas cabañas tenían una escalera o plataforma cerca del bocarón para entrar el pasiego con la hierba al hombro y meterlo directamente al pajar. Sí, esa puerta de arriba aquí se llama la puerta al payo. Sí. La puerta al payo. Y esta es la puerta a la cuadra donde se amarran las vacas, se les echa de comer unos pesebres y se limpian con el carretillo o con una hangaría, se limpian a la calle y es donde se meten ellas cuando llueve y nieva. Oye, Andrés, ¿y la puerta tan pequeña? Porque es que la raza de las vacas era más pequeña entonces. Eran vacas pintas y eran pequeñucas. Aquí había la pinta autóctona de aquí y solía ser normalmente pequeña, pero te voy a decir una cosa, que por esta puerta aquí he tenido toros limusines y eran toros grandes buenos y entraban. Pues muy justos, ¿no? Sí, sí, entran, pero saben, ellos saben entrar, saben agacharse y saben entrar. ¿Podemos coger una imagen adentro de la cuadra? Sí, sí, seguro. Vamos para allá. A ver si, bueno, no hay luz, pero a ver qué podemos... Bueno, pues aquí tenemos la cuadra. Oye, Andrés, ¿cuánto mides tú? Yo, yo poco, que yo nací en enero. ¿Pero cuánto mides? Y el mal tiempo, 1,60. ¿1,60? Sí. ¿Y la viga es más baja de 1,60? No, la viga puede tener 1,60. No, las viguetas, pero ven para acá, ven para la viga. Ah, este se llama el petral, este es el petral. El petral, por sí. El petral es más bajo. El petral tiene menos de 1,60. ¿Y por qué se hacían tan bajo? ¿Para aprovechar más el pajar o por qué? No, porque antes lo hacían siempre, no tengo ni idea, que esto tiene 200 o 300 años. Pero era incómodo para el pasiego limpiar la cuadra y todo, ¿no? Sí, pero todas las cuadras eran pequeñas y todo es así. Incluso la gente pegaba arriba y hacían una cabaña nueva y también la seguían haciendo pequeña. Pues nada, ahí tenemos el pesebre. Sí, aquí se amarran las vacas, aquí amarran los más pequeños, más para abajo las vacas más mayores, aquí se echa la comida. Pero tú y aquí ya no amarras nada, ¿no? Yo no amarran porque como tengo el comedero ese para allá afuera, yo he hecho la comida y por cualquier cosa no puedo venir. Y he hecho para dos o tres días y en dos o tres días sé que las vacas no tienen ningún problema porque les doy suficiente comida para que les sobre. Y tienen agua ahí en un bidón de mil litros y tienen un bebedero que le apretan y beben ellas. Y esto está ahora preparado para que las vacas entren aquí solas a granel y duerman ellas solas aquí. Entran y salen para que no se vayan a la nieve, al agua y al barro. Bueno amigos, pues nada, hasta aquí este reportaje con este ganado en esta zona alta de esta villa pasiega como es la Vega de Paz. Ha sido una pena, la bruma, la niebla tan metida que lo hubiese adornado mucho más en el bonito paisaje que tenemos alrededor. Pero ha sido así, la niebla pensábamos que lo iba a llevar el sol rápidamente. No sé si verán de fondo la Vega de Paz, pero todo con mucha bruma. Que nada, lo he dicho, que esto ha sido todo y sin más hasta el viernes de la semana próxima. El alba mi amigo del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí.